Rosario no es solamente la cuna de la bandera como un eslogan turístico, esto va mucho más allá. Es la decisión que tuvo nuestro prócer Manuel Belgrano de un 27 de febrero de 1812 empujar la revolución de mayo por la senda de la emancipación americana. Y por eso cuando él viene a Rosario en febrero de 1812 vino con una finalidad muy concreta que era terminar de construir unas baterías que se estaban haciendo en las barrancas del río para impedir el paso de la flota realista. ¿Por qué decimos esto, flota realista? Porque realmente eran españoles que tenían el control de la ciudad portuaria y fortaleza de Montevideo y también disponían de la facilidad de poder navegar por el río Paraná sin ningún obstáculo. Porque a partir de noviembre de 1811 la escuadra argentina había sido derrotada en San Nicolás. Entonces ellos podían libremente transitar por nuestro río y la población de Rosario vivía realmente muy angustiada por la posibilidad cierta de un desembarco. Entonces al ver llegar a Belgrano con su tropa la población se alegró verdaderamente porque significaba una protección y la posibilidad de terminar esa batería. Como era costumbre en aquel entonces, la culminación de una obra militar como era una batería tenía que incluir el enarbolamiento de un estandarte. Y esto era obvio, porque ¿de qué servía inaugurar una batería si no se la podía identificar como propia, es decir, en este caso de las fuerzas patriotas, o realistas? Entonces lo que hubiera correspondido, según aquel entonces, era enarbolar una bandera de los colores de la corona española, amarillo y roja. Pero hay aquí el verdadero gesto revolucionario de Belgrano. Antes, unas semanas antes, pide al triunvirato crear un distintivo de su tropa porque decía que tarde o temprano iba a entrar en combate, lógicamente. Entonces ofreció unos colores que eran los propios que ya tenía el regimiento patricio y que recordaban también al escudo de la ciudad de Buenos Aires, que era el color blanco y celeste. Cuando el triunvirato aprueba este pedido, Melgrano dice, bueno, es la oportunidad. Cuando en la ceremonia del 27 de febrero decide poner a toda la población formada para presenciar el fruto de su esfuerzo, la inauguración de la batería, con su bandera nueva, en vez de subir la bandera de la corona, sube la bandera blanca y celeste. La bandera de la revolución. La bandera de la patria naciente.